Y aquellos cielos, con los de Jardín... ...los inocentes, con los que no te hayan perdido... ¡Arriba los enamorados de Puebla! ¡Arriba los amasinos! ¡Suscríbete al canal! ¡Aguárenos que estás más de negro! ¡Aquí los que vemos, con los que llevaron el reino! ¡Si no se ve, a los que no me han dado! ¡De los pasos en tu reino! ¡Aquí los que llevaron el reino, con los que llevaron el reino!